¿Qué es lo que se llama Periodismo de Datos? Nosotros hemos venido trabajando en la actualización del Pensum de Comunicación Social Periodismo y en los últimos 10 meses, 12 meses, hemos hecho una reforma fundamentalmente en un énfasis que tiene el programa que es de periodismo en investigación o periodismo investigativo. Y para ese énfasis hemos integrado lo que se denomina periodismo de datos. Estamos integrando los datos para los periodistas por varias razones. La primera, porque en los datos encontramos otras informaciones que no vemos comúnmente en los medios de comunicación tradicionales, pero además en las narrativas tradicionales. Dos, precisamente porque el mundo digital, ese ciberespacio nos permite contar de otras maneras y los datos, la utilización de los datos nos permite que haya nuevas narrativas. Estamos utilizando los datos abiertos de diferentes maneras. Por un lado, estamos haciendo un trabajo diagnóstico de esos datos. Por otra parte, estamos utilizando desde la comunicación los datos abiertos para pensar en soluciones comunicativas para la sociedad. Para los estudiantes, inicialmente no es muy fácil, a ellos les parece un poco tedioso el uso de datos. Sin embargo, a medida que van viendo la importancia y las posibilidades que tienen los datos, de cómo puedo leerlos, las diferentes formas de leerlos y cómo se pueden cruzar datos, encuentran que allí hay un sinfín de historias que pueden ser trabajadas. Nosotros nos acercamos al ministerio, hicimos un acercamiento con la idea de poder sensibilizar a la comunidad académica en el uso de datos. El gobierno tiene la obligación de mostrarnos qué hacen y eso nos lo están mostrando a través de bases de datos. Y esas bases de datos nosotros tenemos que leerlas. Si queremos conocer la realidad, si queremos conocer lo que pasa, una de las fuentes son las bases de datos y hay que aprovecharlas.